¿Qué es el evento? La cancha de fútbol en sí se hizo una socialización con toda la población, con un ingeniero de los mismos que estuvieron en el proyecto de él. Nos decía que se podía utilizar para cualquiera de estos eventos ya teniendo la póliza y los requerimientos, los permisos por mediante la alcaldía del municipio de Guatapé. La idea es hacerle un mantenimiento casi de tres días en cuanto a cepillado, caucho y rastrillado a todo el tapete.